Ya estamos en la cocina, bienvenidos a la parte más buena de este programa, la cocina de Sol a Sol. ¿Cómo estás, chef? Muy bien, muy bien. No, es que es el cierre. Y cocina para que ustedes sientan todo eso que tenemos que compartir y que disfrutar juntos acá en la familia de Sol a Sol y también ustedes allá en sus casas con sus familias. Así es, mira, todos los lunes y toda la semana tenemos que tomar buenas decisiones y una barriga o un estómago vacío es mal consejero. Así que esta receta tienen que tomarla muy en cuenta y hacerla desde sus casas para iniciar la semana tomando buenas decisiones. Chef, ¿qué vamos a cocinar hoy? Sencillo, vamos a hacer pasta. Nos amanecimos con un toquecito italiano hoy y vamos a hacer una pasta con mucho ajo. Mira, lo primero que tenemos aquí son pasta. Yo escogí hacer plumillas, le llaman, o penes. Estos tienen bastante ajo, ya están cocidos con aceite de oliva, un poquito de sal y bastante ajo. Después hice acá un pesto, ya hemos hecho el pesto antes, simplemente es albahaca, queso parmesano, ajo y un puntito de sal. Y después por acá tenemos el pollito con el ajo picado. Todo eso lo vamos a sazonar con sal y pimienta, le vamos a agregar un poquito de parmesano, crema y tomate. Y miren, eso es... Eso es todo, eso es todo. Sencillo, sencillo. Una receta muy fácil de hacer, muy rápida. ¿Qué escogí yo como pollo? Escogí muslito de pollo porque quería tener más sabor. Ustedes pueden usar pechuga de pollo en sus casas, pero yo escogí muslito, lo cortan y listo. Facilita, facilita la receta. Perfecto, ya vieron entonces ustedes todos los ingredientes que tiene esta receta. Si les hace falta por ahí un componente, pueden ir corriendo ahorita mismo al lugar más cercano a la pulpería o al supermercado para que luego, cuando nosotros regresemos, comiencen a cocinar con nosotros, ¿les parece? Exactamente, así es. Bueno, entonces, miren, recanto. Una pausa y ya regresamos. Estamos en la cocina. Así es. Te perdiste los adelantos, así que te los voy a volver a hacer. El olor me trajo, el olor a la pasta, al pesto, me trajo. El pesto, verdad que es exquisito, exquisito. Entonces, miren, para ir avanzando, nosotros hicimos primero el pesto. El pesto es aceite de oliva, albahaca, queso parmesano y ajo. ¿Todo eso? En la licuadora, correcto. Le pueden agregar piñones, le pueden agregar semilla de marañón, que es lo que yo más uso, o en este caso no le ponemos nada de eso y solamente lo hacemos de la manera básica. Pero es riquísimo. Espectacular, porque es riquísimo. No se imagina. Riquísimo, riquísimo la albahaca, sobre todo cuando es fresca, que la tenemos aquí sembrada en el canal. Ok, lo otro que hicimos fue que la pasta ya la cocimos. ¿Cómo la cocimos? Siguiendo las instrucciones del empaque. Colocamos agua, sal, ajo y colocamos la pasta aproximadamente 8 minutos. Muy fácil de hacer. Aquí lo que tenemos es el pollito cortado en trozos. Ya tengo el aceite caliente. Ok. Y ya lo vamos a colocar en el aceite. Esto es una pasta bien sencilla. Entonces. ¿Y vamos a revolver todo? ¿Qué? Todo va en la misma sartén. ¿Y vamos a revolver todo? Todo en la misma sartén. Perfecto. Entonces colocamos el pollito. Yo ocupé muslitos de pollo que corté en trocitos pequeños. Los huesos siempre los reservo para hacer caldo de pollo, que es importante que siempre lo tengan. Perfectamente puede ser una pechuga. Perfectamente puede ser pechuga. Agregamos la sal y la pimienta. La sal y pimienta por acá. Falta algo. ¿Qué me falta? Que Kenneth esté haciendo una entrevista para cumplir con todo el ritual que hacemos nosotros. Exactamente. Y mira, como le dije, Kenneth es una receta que lleva mucho, mucho ajo. Oíme, esto es divino. Ahorita que lo veo, me gusta mucho. ¿Quién lo cortó? ¿No lo cortó él? No, no, no. No lo cortó Kenneth. No fue su momento. No, no fue su momento de brillar. Ok. Aquí tenemos bastante ajo. Una receta que tiene un golpe de ajo bien fuerte. De hecho, el pesto lleva ajo. Ya lleva ajo. La pasta cuando la cocí lleva ajo y ahorita al pollo también le estamos agregando bastante ajo. Rico, rico. La temperatura alta y lo que vamos a hacer es cocinar el pollito. Ok. Rico, rico. ¿Y vamos a agregar todo lo demás cuando el pollo ya esté listo? Cuando el pollo ya esté listo, exactamente. Porque ya, bueno, la pasta está lista prácticamente desde mezclar los ingredientes. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a dejar aquí el pollito descansar un momentito. Ok. Después de, cuando el pollo ya esté listo, vamos a agregar la crema, el pesto, el parmesano. Integramos todo eso muy bien. ¿Y el tomatito? El tomatito va después de la espagueti. Ah. Perdón, después de la pasta. Para que quede más fresco, más... No. El topo sí, correcto, para que no se deshaga. Para que no se deshaga. Exactamente. Ese pollo huele espectacular. Es riquísimo el aroma del ajo en la cocina. El ajo mezclado con todo... Que conté un chiste, dice Kenneth. Que conté un chiste. Dale, a este le gusta a Kenneth. A ver. ¿Dónde estudian los pollos? ¿Dónde estudian los pollos? Ajá. No sé. En el pollo y técnico. Este... Vamos a hacer como que eso nunca sucedió. Disculpenlo. Disculpenlo. Nunca va a volver a pedirle al chef que haga un chiste. Es que yo no tengo la gracia para contar chistes. Hay personas que cuentan el chiste, todo el mundo se ríe y yo no. Y aunque sean chistes, bien tontos también. Kenneth tiene un don nato para contar chistes. Kenneth, vení, vení, Kenneth, vení. Tiene un don nato para contar chistes. Contame un chiste, vení para acá. Vení, vení, vení. Dicen que vos tenés gracia para el chiste. Sí, sí, definitivamente tiene un don nato. Entonces, mira, aquí tenemos... Yo siento que nos acercamos. Buenas, buenas. A ver, pues, Kenneth, ¿cuál es el pollo más guapo? No, 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 fíjate que ahorita no tengo. No sé, pollo, pollo. ¿Viste? Te trunqué tu sueño de hacer cuentachistes en este momento. Este, nuevamente pedimos disculpas por eso. No, mejor cocinemos, ¿no? Sí, yo creo que lo tienes que cocinar. Mejor cocinar. Tenemos el pollo, ya está casi listo. Ya está casi listo. Entonces vamos a agregar la crema. Ahora, ¿tenés dos tipos de crema? Sí, estoy agregando crema dulce. ¿Cremadas y crema dulce? Estamos agregando acá crema dulce, que es la crema que se usa para cocinar. Ok. Riquísimo. Y la otra va para la pasta. Bajamos el fuego. La otra... Todo vamos a revolver ahí. Ah, sí. Todo eso va junto. Ya. Agregamos la cremita. Que es riquísimo. Cuánta crema, la que ustedes quieran. Ok. Sí. Entonces, mira, yo me parece que es muy poquita crema esta, entonces vamos a agregar... Nunca es demasiado, nunca es demasiado. Así decía Julia Child con la mantequilla. Nunca es demasiada mantequilla. Ay, tan divina que es la mantequilla. Entonces, aquí tenemos la cremita y ya se suaviza todo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a agregar? El pesto, por supuesto. ¿Vean qué rico? Es espectacular. Ese pesto. Delicioso, delicioso. ¿Está vivo el pesto? ¿Tiene vida propia? ¿Está vivo? ¿Quiero ir, quiero ir? Sí, no, por favor, no. Aquí tenemos el pesto, mira qué rico, cómo empiezan a mezclarse los aromas, delicioso. Ahora, importante para hacer, cuando hacemos este tipo de pasta, es que la dejemos al dente, que le falte un poquito más porque todo esto lo vamos a integrar acá. Ok. Si la sacamos muy suave, entonces al ponerla en la sartén, lo que vamos a hacer es terminar de cocinarla todavía más y no va a quedar al dente, que es como si tiene que quedar una pasta perfecta. ¿Al dente? Al dente. Ok. Estos términos tan especiales. Estos términos cocinescos. Estos términos culinarios. Cocinesco. Entonces, lo siguiente, quesito parmesano. Riquísimo, riquísimo. Dios mío, qué rico. Fácil, 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 fácil. Entonces, ¿qué vamos a agregar ahora? Integramos todos los sabores. El pollito tiene ese sabor exquisito del albahaca. Riquísimo, me deja sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. No hay palabras para decir esta receta. No hay. Y... Qué barbaridad. Ahora sí agregamos la pasta. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuál es la receta, chef? A todo esto. Vamos a decir que esto es pasta en salsa de crema y pesto. Ok, perfecto. Tengo que trabajar en los nombres de la receta. Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Todo. Agregamos la pasta. Toda, 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 chef. No se preocupe. Y ahí está. Vea qué rico. Y ahora solo tenemos que esperar que se mezcle todo bien. Es correcto. O falta un paso más. No. Integramos los sabores. Vamos a esperar que se caliente toda la pasta, que se termine de cocinar aquí en el fuego. Y lo último que vamos a agregar es el tomate. Oh, ya. Qué divino que sea. Quiero que vaya un tanto fresquito el tomate. Entonces, lo importante es que todos los sabores se integren muy bien. Tienes que me gustan mucho esta receta. Entonces, el tomate se pone al final para que no quede así como que arrugadito. Como que demasiado aguado. Exactamente. Para que esté más frescón. Exactamente. La verdad es que ustedes lo pueden poner en el momento que ustedes quieran. Yo lo prefiero que el tomate todavía tenga su, esa consistencia que suene cuando le da uno el mordisco. Entonces, por eso yo lo pongo hasta el final. Perfecto. Rico el queso se empieza a derretir. Ya puede ver las pequeñas glachas de queso que hay ahí. El pollo está delicioso, por supuesto, porque es tip-top. Y tip-top tiene el sabor de mi gente. Y riquísimo, riquísimo. Descanse un poquito. Aquí ya está empezando a tomar temperatura. Ya la pasta se está impregnando de la salsa. Y ahora sí vamos a agregar. Ya se siente el aroma. Aquí yo sentí el aroma a todo junto ya. Agregamos el tomate. El queso, el pesto, ya se siente todo aquí. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y muy fácil de hacer. ¿La vieron complicada? Para nada, Chico. Importante, esta y todas las recetas las encuentran en mi Facebook como El Comensal Urbano o la encuentran en la página de VozTV.com. Están esta, todas las recetas, los videos para que ustedes sigan el paso a paso. Divino. Qué barbaridad. Me era un antojo de mostrar una pastita hoy. Ah, yo también. ¿Te acordás que lo que... Yo no me olvido, yo no me olvido, marqué mi memoria adentrada de este programa desde el primer día que dije, chef, que uno de mis platillos favoritos era... La pasta. La pasta. Entonces, pues creo que hoy es un día ideal para que todo esto, pues, me quede a mí, ¿verdad? Sin compartir. No, mentira, vamos a compartir. El espíritu, el espíritu de compartir de Kennedy. Sobre todo, sobre todo. No, estamos promoviendo el hecho de compartir, de ser solidarios, así que voy a compartir con ustedes hoy. Yo pensé que así, pero eso no voy a comer y se lo voy a dar a la armada. Y listo, ahora... ¿Dónde emplatamos, chef? Yo me voy a ganar mi plato. Ya vamos a emplatar. Vamos a emplatar en este de arriba, este de arriba, acá. Ah, ok, ok. Listo, ya. Vamos a emplatar por acá y... Corre. Aquí está, su platito por acá. Siempre tengan todo listo en la cocina. Sí, como usted, como usted. Así, exactamente. Eso se llama mise en place, tenerlo todo en su sitio. Entonces, por acá. Se mira espectacular. Increíble. Los aromas son increíbles. Es un arte, esto de la cocina es un arte, no cualquiera. Mira qué bonito cuando se me desparrama. Entonces, pam, asunto resuelto. Por motivos de televisión, dice. Exactamente. Ahí está. Y es que la ciencia no funciona. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico el pollito. Delicioso. Pues se mira, chef. Déjeme decirle que no funcionó. Porque se está diciendo igual. Oye, no, ahorita no. Rico. Riquísimo y delicioso. Y por supuesto, rematamos con Siempre Algo. Tanto poder, oíme vos. Chef, qué jayanes que son aquí. Aquí nos están diciendo. Son groseros. Que bailen, chicas. Tú ya sabes qué es lo que pasa. Venga, para acá. Yo no vuelvo a bailar solo. Bueno, yo aquí me llevo la comida, señores, porque mientras ellos bailan. Listo. Yo ya dije que cuando bailas con Frida como que te ves menos mal, porque como que la pena se comparte entre los dos. Ya, no, y aprendí, ya aprendí. La próxima vez que me pongan música y este boja la parte, saco a boja a bailar. Es el pacito, dígiste. Está amenazas, señor productor. Está amenazas. En ese momento el pacito salió... Bueno, ya estamos viendo. Espontáneo. Oíme, qué maldosa que está vacío. ¿Verdad? Qué barbaridad. Tenemos el platillo. La receta de hoy, muy sencilla. Es una pasta en salsa de crema y pesto. La acabamos de bautizar. Muy rica y fácil de hacer. Importante. Justo el pollito tip top que tiene el sabor de mi gente y es el que imprime este exquisito sabor en la receta. Cocinen con amor, cocinen con alegría, que todos en sus casas se lo van a agradecer. Esta y todas las recetas en mi Facebook, como El Comercial Urbano o en la página de VozTV.com.ni. Ahí la encuentro.